¡No, no, 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 no! No dejen que tú no sales más correas, ni más ni menos que contra los bordeneros del Pancracio. Vamos a ver qué es lo que rija. Si la clave de suele planta garba o meten el agulso o meten el agulso en la quebradora y el tiraguzón con los recachos del Pancracio. Los tres en patramos los cuatro que estamos en la rodilla. La hicimos 5 Venga, vamos con ello Me a hacer y lo haré Me lo haré Me en la $12 No lo haré Me , 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 no lo haré A , no , no , no lo haré ¡Venga , no lo haré Colegas 7 , 8 , 9 , 9, 9 La hicimos , y 6 años La verdad es que el , el , el , el , A , no , en , no , no , Bueno , y ahí , vamos con . ¡Venga , vamos con . ¡Gracias! 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 Gracias.